Atención, mucha atención, las imágenes y la historia que estamos por presentar son sumamente fuertes. La tarde del martes se registró un terrible accidente que involucró a un pequeño, un menor de tan solo tres años. Un automóvil avanzaba de reversa cuando el pequeñito se atraviesa en su camino, recordándonos la importancia de no descuidar un solo segundo a nuestros hijos. Todo parece transcurrir de manera normal, pero en breve se desata la tragedia. El reloj marca las 14 horas del 16 de agosto, cuando un auto blanco se echa lentamente de reversa. De pronto, un niño se acerca a la parte trasera del auto. Al parecer, trataba de recoger un juguete. El auto lo empuja varios metros hasta que cae. El vehículo sigue avanzando hasta quedar sobre el pequeño. En ese momento se detiene. El otro niño pide ayuda y salen dos adultos quienes de forma desesperada tratan de quitarle el auto de encima. Finalmente el auto avanza un poco y logran liberarlo. Uno lo toma entre sus brazos, mientras la mujer le reclama al automovilista por el costado derecho del automotor. Después salen corriendo para llevar al pequeño a recibir atención médica. El video ha sido ampliamente comentado y difundido a través de las redes sociales. Las autoridades ya investigan para conocer el origen de las imágenes captadas por una videocámara particular y la salud del menor. Ricardo Torres, Fuerza Informativa Azteca.